Música Como hace 30 años venimos recorriendo la región en nuestro móvil Valmotors, hemos llegado aquí hasta la intersección de Suipacha y San Luis, la esquina Fiat de Santa Fe, con importantes novedades, con convenio que representa mayor venta y más Fiat, ¿no? Sí, sin duda, primero que nada, gracias como siempre por estar junto a nosotros. Básicamente es esa la idea y en este caso con un ingrediente extra, que es que gracias al esfuerzo que ha hecho la gente de la Mutual, de los empleados metalúrgicos, hemos logrado un beneficio muy importante para los mismos. La gente de Amumes ha hecho un esfuerzo junto a nosotros y por lo tanto la intención es llegar a todos esos afiliados a la Mutual, que estamos hablando de más de mil, y si sumamos los grupos familiares hablamos de más de dos mil, darle la posibilidad de tener su Fiat cero kilómetros, con condiciones de contratación muy diferentes y muy beneficiosas para ellos. ¿Amplias ventajas entonces? Amplias ventajas, indudablemente un cliente que se acerca a nuestra concesionaria, ya de por sí tenemos los mejores productos del mercado. En este caso en particular le sumamos condiciones especiales por el hecho de pertenecer a Amumesa. ¿Por qué Fiat? ¿Por qué Valmotor? Mirá, Fiat y Valmotor justamente por un tema de prestigio, hemos conocido la seriedad que tienen acá y confiamos plenamente en lo que es Valmotor. Así que toda la gente va a tener Fiat, ¿no? Es un negocio asegurado para todos. Sin duda que sí, nosotros realmente tenemos el mejor producto del mercado, esto es fácilmente comprobable, ¿sí? Tenemos que ver las ventajas competitivas con respecto a otras marcas, ya de por sí, y en este caso más aún por las ventajas diferenciales. Tenemos entrega asegurada de varios de nuestros vehículos en la segunda cuota, otros en la 4, otros en la 12, adjudicaciones administrativas, indudablemente la mejor propuesta del mercado. Por lo tanto, como decimos siempre con el querido Martín, realmente todos los empleados metalúrgicos, si no tienen su Fiat 0 kilómetro, con este esfuerzo que está haciendo Amumesa y Valmotor, es realmente porque no quieren.